Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a ver algo, la verdad, insólito. Un ecuatoriano que defiende la gastronomía peruana por encima de la suya. Sabemos que aquí en el canal uno de los vídeos que trajimos así, que trajo bastante controversia, fue la de que el ceviche decían que era ecuatoriano. Analizamos, vimos y comparamos cómo es un ceviche ecuatoriano contra un ceviche peruano, incluso contra un ceviche chileno. Obviamente, después de ese vídeo no tuvimos ningún tipo de duda de que el ceviche es peruano 100%. Analizamos y vimos que el ceviche ecuatoriano era como un caldo caliente, incluía tomate y cancha. La verdad que era una locura realmente ese ceviche. No tengo duda de que puede estar bueno, pero realmente llamarle ceviche a eso no es un real ceviche como el que se hace aquí en Perú. Pero bueno, hoy vamos a ver, ya os digo, un periodista ecuatoriano que defiende a la gastronomía peruana por encima de la suya. Así que vamos a verlo, vídeo original abajo en la descripción y vamos para allá. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En un programa ecuatoriano, un presentador de ese país considera que la gastronomía peruana es la mejor de América. En entrevista con su colega en vivo, el presentador habló sobre la comida peruana, alegando que está entre las tres mejores del mundo, bajo su perspectiva culinaria. ¿Y cuáles diríais vosotros que son las otras gastronomías que están a nivel o ahí luchándonos en top 3 con la peruana? Yo, personalmente, sí o sí tendría que entrar la española, porque realmente el que diga que la española no es buena, cuidado, cuidado porque es que no la ha probado o no ha tenido la oportunidad de probarla, porque realmente la gastronomía española es muy rica, tenemos platos espectaculares, increíbles, que ya os digo que son increíbles. Pero ya os digo, personalmente, para mí sería peruana y española siempre ahí, porque obviamente también lo llevo en el corazón, chicos, hay que decirlo. La peruana es muy buena, pero la española también. Y la tercera, ¿cuál diríais que es vosotros? ¿Se puede estar hablando de la japonesa? ¿Se podría estar hablando de la francesa? ¿De la italiana? ¿Cuál sería para vosotros la tercera en este top? Os leo en los comentarios. Todos pensaron que, al estar en vivo y ser ecuatoriano, pues diría que al menos la gastronomía de su país estaría primero. Pero, sorpresiva, fue su respuesta. Pues dijo que la peruana estaba en primer lugar por encima de muchas. Luego, le seguía la comida mexicana y al final la de su país, Ecuador. Bueno, 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 si se refiere al tema América, se lo puedo llegar a comprar. Pero en el mundo yo creo que la española está por encima de la ecuatoriana y la mexicana sin ningún tipo de duda, además. Lo siento por los mexicanos, por los ecuatorianos, por los colombianos, por los chilenos, por los argentinos también, por los brasileños, por el salvado. Todo el centro de América, lo siento. Pero la española, sinceramente, está ahí en el top 1, top 2, luchándose con la peruana sin ningún tipo de duda. La presentadora, en defensa de su cultura, alegó que para ella no era así, tratando de sustentar su respuesta con diferentes riquezas en su país, las cuales Perú no tendría. El presentador, de igual forma, refutaba su respuesta dejándola en ridículo. Ah, bueno, realmente ahí hubo un enzarzamiento. A ver si nos lo enseñan, porque ese momento yo creo que podría ser épico ver cómo la presentadora ecuatoriana le dice No, 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 la ecuatoriana es mejor que la peruana. Y el otro viene siendo ecuatoriano y le dice Oye, mira, no vamos a mentir a nuestro público, la peruana es increíble y es la mejor, por encima de la nuestra. Vamos a verlo. Como se sabe, la comida de nuestro país es una de las mejores del mundo sin discusión, por no decir la mejor. Y esto muy pocos lo aceptan, pero muchos lo disfrutan. Países como Ecuador, Bolivia y Chile siempre tratan de poner en tela de juicio nuestra gastronomía. Recordemos que ellos también cuentan con ceviche, la cual tiene una preparación muy distinta a la nuestra y de poca acogida a nivel mundial, pues prefieren nuestro ceviche con la receta original, cosa que no les agrada mucho. Envidias, siempre venimos a hablar de lo mismo, puras envidias. ¿Por qué mi ceviche no y el tuyo sí? ¿Por qué mi comida no y la tuya sí? ¿Por qué no a mí y tú sí? Básicamente pura envidia, como os dais cuenta siempre, ¿no? En su momento se sabía que la mexicana era muy potente, era como la más comercial, era como la más grande de toda Latinoamérica como tal. La peruana ha empezado a crecer y de golpe ya haters. No, la comida peruana no es buena, tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque el tope estaba en la mexicana y ahora, sin ningún tipo de duda, la peruana la ha sobrepasado de largo. Por lo tanto, realmente, es el mismo tema de siempre que hablamos aquí en el canal, envidia. Es decir, escuchemos a este presentador. Primero la peruana. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos al show! Segundo la mexicana y tercero la ecuatoriana. Mías, que para mí al menos, o sea, la comida ecuatoriana siempre va a ser mi favorita. ¿Mejor que la peruana? Sí, totalmente. ¿Por qué? Está bien, hay que decirlo, está bien que la chica lo defienda, está bien que diga, oye, lo mío es lo mejor. Está bien, para gustos, colores, siempre, hay que decirlo así, para gustos, colores. Te puede gustar más o menos otras gastronomías, te puede decir, por ejemplo, yo estoy diciéndote que la gastronomía peruana es muy rica, es muy top, número uno, número dos, está ahí siempre, siempre está ahí. Y yo te defiendo que la mía, que soy español, está muy rica. Igual, si viene un ruso, te va a decir que su gastronomía también es la mejor del mundo, obvio. Primero defiendes lo de casa, pero yo ya después de tantos años viviendo aquí, de haber probado tanto, puedo decir de que la peruana podría estar aquí y la española ahí, luchando. De verdad te lo digo, cuando extraño podemos decir que, ey, se puede pasar un poco así. Porque ya me hincho, ¿no? De tanto pollo a la brasa, lomos saltados, ceviches, pues ya llega un punto que me viene más a gusto un jaboncito, un, yo que sé, unos calamares, ¿sabes? Entonces, cositas así para arriba, ¿no? Pero bueno, ya os digo, siempre para mí, la gastronomía peruana y la española, las número uno, siempre. Siempre he sido defensable. Tú estudiaste en Perú. Sí, estudié en Perú, hice un master en Perú y realmente me gusta mucho la comida peruana, pero la comida que yo repetiría día tras día tras día, siempre va a ser la ecuatoriana. Y yo pienso que tenemos más potencial. O sea, yo siento que nosotros tenemos como más marcadas tal vez las regiones, ¿no? Al final en Perú se ha hecho muy famoso el ceviche, el homo saltado. Y hay una fusión con los japoneses y... También, también, pero bueno. Bueno, pero la influencia esta de los japoneses y los chinos básicamente con los chifas es básicamente por la migración que llegó. No, es así. Es lógico. Es lógico que se haya expandido, haya crecido, haya dado a conocer otro tipo de gastronomía, digamoslo así, o haya fusionado la gastronomía con la que ya había, con la que han llegado. Y eso está bien. Y eso está increíble. No sé, sinceramente, por ignorancia, qué tipo de migración ha tenido Ecuador. En este caso, Perú ha tenido japonesa, italiana, china, española... De todo el mundo, realmente. Sinceramente, de todo el mundo. Por lo tanto, es lógico que tenga variedad de platos a lo grande, ¿no? Como hay, no sé cuántos platos hay. Ya siempre dices una cifra y al día siguiente aparecen seis platos nuevos. ¿Cinco mil platos fácil? Por eso te digo que no... No puedes comparar. Aparte de eso, o sea, yo creo que nosotros, dependiendo de dónde te vayas, tienes como que súper marcado. Porque si estás en la sierra, por ejemplo, están todos los tipos de maíces, bueno, lo que es del cerdo, los tubérculos... Pero eso también pasa acá. Te vas a la sierra y tienes ocho mil papas que no ves aquí en Lima. Te vas a la selva y ves ocho mil frutas que no ves en Lima. Es decir, realmente aquí sí que está marcado igual. Esta señora, ¿no? Ahí, ahí, ahí está patinando. En cambio, la costa es completamente otra gastronomía. Yo siento que nuestra gastronomía es más diversa que la verdad. Yo creo... No, señora, no. Se está equivocando. Se está equivocando. Vete a la selva. Vas a comer cualquier otra cosa. Ceviche de caimán. Ceviche de iguana. Eso no lo comes en la selva. Eso no lo comes en Lima. No compares. Las frutas, los pedazos de pescados que tiene en el norte, la grandísima gastronomía que tiene en Arequipa, en Cusco, Puno... Toda la gastronomía es totalmente diversa, más marcada incluso. No sé qué dice ahí la señora. Que puede ser, ¿eh? Yo te digo, por indolancia no podría decírtelo. Pero siento que realmente, por lo que yo conozco y sé, aquí se marca también un montón. Aquí en Lima se puede comer cuy, pero se come más en la sierra, por ejemplo. Ejemplos, ¿no? Cambio yo, que no tengo más técnica que ser un tragón sin ningún tipo de contención. Primero la peruana, segundo la mexicana y tercero la ecuatoriana. Que no es medalla de bronce en toda América Latina. No es primero la peruana, segundo la mexicana y tercero la ecuatoriana. Bien defendido, bien defendido, bien expuesto, bien explicado diciéndole, mira, yo soy un comelón, como mucho, he probado de todo y puedo decirte que la primera es la peruana, la segunda es la mexicana y la tercera es la ecuatoriana. Está bien. Ya te digo, para gustos, colores, obviamente hay gente que va a defender lo suyo primero por encima de cualquier otra cosa. Lo entiendo, no pasa nada, se respeta. Pero al César lo que es el César y la mejor gastronomía del mundo es la peruana. Espero que te ha gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, compártelo, siga en todas mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.